Me llamas a las cuatro de la mañana Para decirme que soy yo a quien amas Sabes, no mientas, no me veas más la cara Ya no te creo nada, ya una vez lo pensé Yo no me voy a morir de amor, no, no Alguien lo hará mejor que tú El día me está sonando y tu mentira voy borrando Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Pero tú, escribiéndome y llamando Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien, tú me dejaste bien Ilusionarme funcionó Jugaste con mi cora y eso no Llorándote bien, tú me dejaste bien Sabía, yo sabía que tu boca no iba con la mía Me advertía, no creía y al final fuiste lo que decía Lo que tú me dabas no me falta Ya no estás pero no pasa nada Para otro día, vuelve otro día Yo no me voy a morir de amor, no, no Alguien lo hará mejor que tú El día me está sonando y tus mentiras voy borrando Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Pero tú, escribiéndome y llamando Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien, tú me dejaste bien Ilusionarme funcionó Jugaste con mi cora y eso no Llorándote bien, tú me dejaste bien Yo no me voy a morir de amor, no, no Alguien lo hará mejor que tú Mami me advirtió que no, que eras un cabrón Pero tú Responderte fue mi error Solo rompiste mi cor en dos Llorándote bien, tú me dejaste bien Ilusionarme funcionó Jugaste con mi cora y eso no Llorándote bien, tú me dejaste bien